Por mala cabeza, ahora se dedica a esto Lolita Cortés. Entérate de qué se trata todo esto, porque su realidad se ha vuelto una de las más tristes. Amigos, Lolita Cortés se ganó nuestros corazones en los programas en la academia, donde ella parecía como una juez totalmente prepotente y sin escrúpulos para decirle las cosas a los participantes. Muchísimos de nosotros nos volvimos completamente fanáticos de Lolita todos los domingos y la veíamos fielmente. Sin embargo, pues la fama ya le llegó de un momento para otro, al igual que muchísimo dinero, el cual ella comenzó a derrochar en diferentes cosas. Incluso hay rumores que indican que a Lolita Cortés le gustaban bastantes sustancias que no eran completamente legales y pues en esto se gastaba el dinero. Debido a sus actitudes pues un poco malas dentro de los trabajos donde ella asistía, la dejaron de llamar constantemente y pues ella poco a poco se fue apagando y con ello también se fue acabando todo el dinero que ella había ganado en toda su trayectoria artística, en la cual comenzó pues en los teatros. Lolita Cortés actualmente ya no tiene ni de qué vivir y pues varias personas allegadas a ella nos comentan que Lolita Cortés está prácticamente en situación de calle. ¿Cómo les quedó el ojo? Lolita Cortés prácticamente está mendigando limosnas. Semanalmente Lolita Cortés a través de sus redes sociales pues hace un en vivo donde vende diferentes pertenencias las cuales pues son valoradas en bastante dinero para poder pagar sus cuentas. Incluso su situación tan precaria se ha salido totalmente de descontrol debido a la afección respiratoria y todo el tema del confinamiento. Ella tuvo que ser directamente operada de emergencia debido a que tenía un problema en la columna y pues a ella en el momento que la operan los doctores y todo el hospital tuvo que saldar sus deudas porque Lolita no tenía ni cómo pagar la cuenta del hospital. Toda la vida de Lolita fue de lujos, fue de viajes incluso pues ella ha perdido muchísimo dinero en diferentes causas en las que ella ha tratado de inmiscuirse como lo son una gran inversión en un presunto teatro donde se asociaría con diferentes personas. Sin embargo, esta inversión fue completamente mala porque de hecho perdería muchísimo dinero. Adicionalmente, en el momento que ella empieza a ganar fama y a ganar dinero pues también se le ocurrió la flamante idea de comprar autos, arreglarlos y ponerle como cositas bien extrañas para poder venderlos en muchísimo más dinero. Sin embargo, este negocio tampoco le duraría mucho porque muy pronto quebraría. También ella vivía constantemente con personas que eran igualmente derrochadoras de dinero al igual que ellas y pues les costeaba lujos, les costeaba viajes los cuales pues no les dio ni tiempo de ahorrar para ella poder estar completamente bien el día de hoy. De hecho, amigos, pues constantemente ella pide ayuda a través de las redes sociales a todos sus fanáticos mostrando hasta la cuenta del banco donde le podrían depositar para que ella pueda pues volver a tener un poco de la vida que tenía antes o al menos poder llegar a final de mes pagando todas las deudas que ella tiene constantemente. Definitivamente, pues Lolita fue una de esas estrellas fugaces que la verdad pues salió del mundo teatral de una manera muy rápido. Aquí fue donde la descubrieron a ella y pues fue tanto su talento que ella tenía sobre las tablas que los directivos de grandes compañías y también de grandes televisoras pues quisieron invertir una cantidad de dinero bastante grande en su talento y pues aquí fue donde le ofrecieron grandes contratos donde ella comenzaría a trabajar como una de las juezas domingueras en la academia donde la vimos aparecer en muchísimas ocasiones sin embargo no sabemos cuándo fue la última vez que la vimos porque ya no le han dado más trabajo. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? Hay muchas personas que lamentablemente viven cosas similares a la de Lolita me encantaría saber si ustedes conocen a un amigo que quizás viva algo similar a lo de Lolita que simplemente ganaron dinero en algún momento pero se les acabó por no saber administrarse o simplemente por querer disfrutar más de las cuentas. Los veo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Vlogs Up.